Aunque la culpa sea mía Aunque la flor sea sincera Aunque el viento nunca espera Y trae dolor de primavera A veces estoy bien y a veces muy mal A veces soy del viento y a veces del mar Cuando yo no te tengo, cuando tú no estás A veces viajo lento hacia ningún lugar A veces estoy bien y a veces muy mal A veces soy del viento y a veces del mar Cuando yo no te tengo, cuando tú no estás A veces viajo lento hacia ningún lugar Aunque la culpa sea mía A veces estoy bien Aunque la flor sea sincera A veces hacia el viento y a veces el viento nunca espera Aunque la culpa sea mía A veces soy del viento Aunque la flor sea sincera A veces soy del mar Aunque el viento nunca espera A veces viajo lento Y trae dolor de primavera Y el viento nunca espera Hacia ningún lugar Hacia ningún lugar Y el sol, y el sol quizás no murió Y el sol, y el sol quizás no murió Aunque la culpa sea mía, a veces estoy bien Aunque la flor sea sincera, a veces muy mal Aunque el viento nunca espera, cuando no te tengo Y el sol, y el sol quizás no murió Aunque la culpa sea mía, a veces soy del viento Aunque la flor sea sincera, a veces soy del mar Aunque el viento nunca espera, a veces me aconento Y el sol, y el sol quizás no murió Y el sol, y el sol quizás no murió Aunque la culpa sea mía, a veces soy del viento Aunque la flor sea sincera, a veces soy del mar Aunque el viento nunca espera, a veces me aconento Y el sol, y el sol quizás no murió Y el sol quizás no murió Aunque la culpa sea mía, a veces estoy bien Aunque la flor sea sincera, a veces soy del viento Aunque el viento nunca espera, cuando no te tengo Y el sol, y el sol quizás no murió Y el sol quizás no murió Aunque la culpa sea mía, a veces soy del viento Aunque la flor sea sincera, a veces soy del viento Aunque el viento nunca espera, a veces soy del viento Y el sol quizás no murió Y el sol quizás no murió En el sol quizás no murió Y el sol quizás no murió